¿Qué es Lala? ¿Qué es Lala? ¿Qué es Lala? Bueno, buenos días a todos. La verdad que quedé emocionada con las palabras de Lala porque yo lo que iba a hacer en este momento era un poco un recuerdo de esas épocas, desde el punto de vista de los un poco más chiquitos, de los que estábamos por debajo, ¿verdad? Y realmente el mismo sentimiento que expresó Lala lo sentí yo en aquel momento. Evidentemente cuando nos enteramos de que SEM empezaba a participar en el sanatorio Mautoni, también mucha gente decía, sobre todo cuando vino la crisis, que era una locura, que quién sabe, pero cuando nos invitaron a participar en el CTI, no sé si fue un pedido de ayuda, pero no lo dudamos. Yo creo que que la mayoría dijimos sí y bueno, y allá salimos. Y lo que encontramos fue un grupo tan maravilloso acá y con tantas ganas de hacer las cosas, que se formó un grupo que realmente, en enfermería, en la gente que estaba, que realmente a mí personalmente me hizo quedarme. Y aquí estoy hace 20 años, cuando venía una vez cada tanto, ahora estoy prácticamente viviendo acá. la verdad que lo importante yo creo que fue eso. Pero nosotros lo vivimos también así. Este... Entonces también dijimos, bueno, qué va a pasar, se va a hacer un CTI pediátrico y cómo vamos a hacer, y bueno. Y ahí aparecieron, por supuesto, Lala, Walter y Olga. La tenía casi convencida, pero no pudo venir hoy. Y bueno, tres maestros para nosotros y que, bueno, que se encargaron de... de idear todo. Al principio, como decía Lala hoy, fue un poco artesanal. Me acuerdo que estábamos de guardia en el SEM, porque digo, la necesidad era imperiosa y la visión del SEM siempre fue proteger a la comunidad donde se instalaba. Y bueno, estábamos en Maldonado y no había el CTI pediátrico en la región. Los niños tenían que trasladarse y los riesgos eran muchos. Entonces, cuando esto empezó un poco como sopetón, integrabamos una lista, me acuerdo. Estábamos de guardia en el SEM, iban a ser un prematuro o aparecía un niño grave y un auto nos pasaba a buscar por la guardia, había otro que quedaba en nuestro lugar, ya se sabía la lista, nos traía hasta acá y bueno. Y nos quedábamos hasta que alguien nos relevara al día siguiente. Y bueno, era toda una aventura pero la verdad que la emprendimos sin ninguna duda y con mucho cariño y nos recibieron tan bien acá que bueno, rápidamente se integró en lo que era la vieja nursery, se compraron material, acá vamos a ver. Y empezaron a venir muchos de los médicos del SEM. Yo puse a casi todos para que, no sé dónde, está allá ¿no? Por ejemplo, la doctora Ana Fernández que después a partir del 2012 hasta el 2016 fue coordinadora que tampoco pudo estar con nosotros hoy porque está enferma. Y bueno, la doctora Cristina Scartaccini, el doctor Luis Mutay que ahora también es el coordinador neonatal desde el 2012, la doctora Carrocia que fue un poco la que creó para nosotros el vínculo con el banco de leche del Pereira Rosel del cual nosotros hasta el día de hoy una o dos veces por semana se pide leche, se transporta correctamente y nosotros fuimos el centro que recogía también leche materna de donantes hasta ahora que se inauguró ahora recientemente el banco de leche. El doctor Juanjo Jiménez, la doctora Anita Meyer y acá puse a la doctora Marula Rico que me parece que fue un nexo porque si bien no formaba parte del staff de los pediatras del CTI, pero a ella le encantaba la neonatología trabajábamos juntas cuando hacíamos guardias juntas y fue un poco el nexo de la gente de Maldonado con nosotros que caíamos así. Pero realmente, bueno, Mariselva Godoy, Isabel Carrello, Irene Rodríguez, Carmen Acuarone, Olga La Rosa, mucha gente, Speyer, Estrella Medina, Anabella Mateucci, Marisa González, Delfina. Estos no tenía fotos, pero bueno, Marita, Fernando Prego, ahora se cortó. Bueno, toda esta gente, digo, empezó a venir, como yo contaba, veníamos así, y bueno, al principio y después se fue armando un staff de guardia, los que nos fuimos quedando, y bueno, yo me quedé todo este tiempo. En cuanto a la enfermería, sí se hizo la forma, hacía falta, como decía Lala, la formación de enfermería, porque acá no, como no existía unidad de cuidados intensivos pediátricos, la gente debía formarse. Además de lo de la Nurse Jack, que, por supuesto, con una reconocida experiencia de cuidados intensivos, que vino durante bastante tiempo, además hicieron una pasantía para ir a Rosel, porque yo las veía permanentemente allá, nos encontrábamos acá y allá, la licenciada Karina Tulain y la licenciada María Rosa Sos. Y bueno, y de ahí surgieron las vías percutáneas, las cosas que, capaz que ellas hubieran pensado que nunca las iban a hacer, pero que se integraron espectacularmente. Participaron también y se fueron sumando, por ejemplo, la licenciada Leonor Diego, que era la jefa de enfermería, la licenciada Claudia de León, Annette Serrón, excelente enfermera, que ahora está jubilada, Teresa, era otra enfermera que lamentablemente falleció, excelente, Rosa González y Verónica de León, que ahora son licenciadas, Sabrina Bondanza, que nos la robaron desde San José, por eso no la tendríamos que haber tenido todavía acá, Inés Núñez y Jenny Alonso, que sigue con nosotros. Bueno, un poco para recordar, digo, esto era el principio de Lucía, la puerta de acceso, un poco lo puse para mostrar cómo esos dibujitos de la puerta, que había mucha gente que no le gustaban, pero esos dibujitos habían sido hechos por la enfermería misma, así como también las mampadas, digo, eso te daba la sensación de realmente que la gente quería poner el hombro y quería marchar adelante y bueno, y eso hacía que uno quisiera estar acá realmente y venir con mucho gusto. Ahí están los viejos ECRIS, los primeros respiradores que tenían, los niños que los poníamos sobre los corderitos, que ahora ya hace unos años no los usamos más, hacemos los niditos, acá hay algunas de las enfermeras, las incubadoras viejas, tenemos la parte de abajo en el cuarto médico para guardar cosas ahora, porque ya no las usamos, y bueno, y la juventud de la enfermería, que bueno, está muy bien todavía, pero realmente era un poco para eso. Y bueno, y ahora por último Lala, ya que tú lo recordaste, te voy a mostrar algunas fotos de algunos de esos pretérminos. yo traté de ubicar a la mayoría, pero bueno, todos tampoco los podíamos traer. Y entonces tengo fotos sobre todo de los primeros y de algunos de los últimos para ver también esta nueva época. Y bueno, y eso un poco en el entorno del mes de la celebración del Día Mundial de la Prematura es un homenaje y le vamos a mandar, dijimos un video después, a los pretérminos, que ahora muchos son hombres y mujeres, y a los padres, que la verdad que nos confiaron la vida de sus hijos, ¿no? Eso para nosotros es una recompensa verlos así. Y bueno, entonces, por ejemplo, acá está Jean Franco, la que tú lo recordabas, fueron nuestros primeros pretérminos. Estaba la chiquita Josefina, que no la pude ubicar, no sé si vive acá en el Uruguay o si volvió para Chile. Y Jean Franco García, Jean Franco hijo de un enfermero del Mautone, pesó, nació con 28 semanas, pesó un kilo, vive ahora en España, se ve que es fan del Real de Madrid, ahí está con su papá. No tenemos fotos de recién nacido, pero este, porque en aquel entonces no los dejábamos sacar, se sacaban con flash y no los dejábamos sacar muchas fotos. Pero bueno, ahí está Jean Franco hoy, totalmente precioso y normal. Uriel Pansardi, Uriel era una mamá con un embarazo gemelar, los gemelos nacieron a la, con 800 gramos Uriel y Irina, la hermanita había pesado 600 gramos, tenían 26 semanas de vida, la hermanita no sobrevivió, pero Uriel es un hermoso muchacho que trabaja, que hizo un año de facultad de medicina, y que en este momento está haciendo psicología, y que se emocionó muchísimo él y la mamá cuando yo me comuniqué con ellos, y fue precioso. Federico Rosen, ahí está Federico que pesó en 1210, con 28 semanas, también precioso, vive ahora en Montevideo, pero miren lo que lindo. Esta es una ya más reciente, esta es una de las niñas ya de la época nuestra, ¿verdad? Julieta Valls, que nació con 28 semanas y 840 gramos, y es hermosa también como está, muy linda, con un desarrollo precioso. Irina Clavijo, Irina es anterior, Irina nació con 32 semanas, pero en un retardo de crecimiento, pesó 1240 gramos. Ahí está, para ver cómo hacíamos, cómo festejábamos todo, el cumplemés de Irina, dentro del CTI, con el globito, con la carita ya en la cunita, ¿da? Ese traje que tiene puesto en la tercera foto, es su traje de 15. Irina estudia artístico, ¿no? Sí. Y se diseñó su traje de 15. Digo, son pequeñas anécdotas, pero... Y lo del perrito lo había puesto, porque la mamá me decía que Olga le había dicho que si tenía perro, tenía que sacarlo. cuando le dimos de alta, directamente del CTI a la casa, con un kilo 800. Pero cuando la niña llegó, el perrito dice que miró, le dio un lambetazo y no se movió de al lado de la niña y la cuidó hasta que empezó a caminar. Bueno, acá está Belén Esteche, Belén fue otro pretérmino, divina, que con 25 semanas pesó 670 gramos. Ahí está el papá, tenía también la foto de la madre, de felices, cuando estaba cumpliendo el año y ahora realmente no parece un pretérmino. Digo, por Belén, cuando se fue de alta, de acuerdo a la doctora Ferro, hizo una reunión, un almuerzo y festejamos el triunfo de tener esa niña tan linda y realmente está fabuloso. Gerardo Cazañas tiene una historia, son poquitos más, una historia de vida, realmente ese es el semicelular. Fue un chiquito que nació con 25 semanas y 750 gramos y que era un mielo meningocene, que realmente se había dicho que tenía múltiples malformaciones, pero en realidad, ante todo, son luchadores, ¿verdad? y sobrevivió y el niño camina y tiene esas actividades, es un adolescente precioso. Y Selene Mossos, otro pretérmino de 25 semanas, con 720 gramos nació y bueno, allí estaba chiquitita y ahí la tenemos como una mujer. y para nosotros esto, los bañitos, los bañitos, los seguimos haciendo medio parecidos, nos acordábamos hoy. Y bueno, esto es un poco para recordar todo eso, porque creo que para nosotros es muy importante y no saben lo importante que fue para los padres, mencionarles que queríamos, unos años, creo que me queda uno, sí, no, me queda más de uno, Matías Zumpierres, Matías nació con 34 semanas y 2 kilos, pero este niño tenía una gastrosquisis y bueno, se operó, capaz que el cirujano lo nombra también, y bueno, y ahí está precioso, mostraba su cicatriz que le quedó, pero está muy lindo y ahí está con una de nuestras enfermeras que ya está jubilada, con un macaquito que lo tuvo desde el momento del CTI. Y bueno, José de Sosa, eso fue otro pretérmino ya de nuestra época, de 29 semanas con 810 gramos, que vive en el campo, una vida totalmente sana, con un desarrollo precioso. Y creo que me queda uno más que Joaquín Pesca, fue más grande, pero la mamá hizo una psicosis por Peral, pero ahora está hermoso, y la madre lo ama y realmente, toda esta gente está re agradecida, no puedo tener tiempo de leer los mensajes que me mandaron, pero realmente son muy lindos. Y bueno, y sobre todo, es más o menos el mismo sentimiento de Lala. vinimos porque, bueno, nos dijeron que había que venir, y vinimos, y vinimos y nos quedamos, porque la gente de acá nos recibió muy bien, el personal, nos adaptamos enseguida, y bueno, y lo importante, ¿no está la última? No. No. Ah, no. No está. Bueno, yo había puesto un mensaje que era la importancia del trabajo en grupo, ¿verdad? Este, bueno, unos aportan un poquito, otros aportan otro poco, pero en un grupo se logran grandes cosas, ¿verdad? Este, no sé qué pasó, qué faltó eso. Y eso que fue la primera que entregué la presentación. Pero, bueno, no, no está, ¿no? La final. Pero, este, bueno, era un poco recordar, es más o menos lo mismo que dijo Lala, pero, bueno, mostré las fotos, y realmente, este, es muy emocionante, y muy reconfortante para nosotros ya haber llegado a esto con Ana, pensábamos que no llegábamos. Sí. No sé si en los 20 años trabajando acá, pero por acá, acá seguimos. Bueno, muchas gracias. Este, muchas gracias y buenos días a todos por acompañarnos hoy, este, en este festejo de los 20 años. Este, muy emotivas las palabras de la doctora, este, Lala Camacho, que hizo un excelente recordatorio de la fundación, del CEPI pediátrico que hoy estamos festejando sus primeros 20 años. Lo mío, este, lo voy a hacer muy cortito, este, porque la verdad que me da mucho orgullo. El 22 de octubre del año 2000, y, yo daba mi prueba de terapia intensiva en el Centro Hospital Agrocalía Rosero. El tribunal, en ese momento, que me tomó la prueba, era la doctora Lala Camacho, el doctor Walter Pérez, y la doctora Marca Alvarez. Este, ese día vimos tres personas, este, esperando los resultados de cómo nos había, este, ido a la prueba. En determinado momento, la secretaria me viene a buscar, y yo me quedé muy nerviosa, pensando que me había ido mal en la prueba, que por qué me llamaban a mí sola. este, y este, y fui muy nerviosa, y ahí me esperaba, este, Lala y Walter, para decirme que había aprobado la prueba, y que iba a empezar a funcionar en un CTI pediátrico, en el sanatorio Mautone, y este, y que querían que formara parte, este, del staff médico. Imagínense yo, que recién estaba dando la prueba de posgrado, este, me sentí muy orgullosa, de que me hayan ofrecido, este, venir a trabajar aquí, en el Mautone, y como hace 20 años, el primer viernes de cada mes, este, sigo viniendo, este, a este sanatorio. No van a ser por mucho tiempo más, porque los años también pasan para nosotros, este, pero me he sentido muy cómoda, muy apoyada, por todos mis compañeros, los médicos, por todo el personal de enfermería, y después, a partir del 2010, este, se me ofrece, la coordinación del CTI, junto con la doctora, este, Ana Fernández, y en el 2012, se nos, este, junta, el doctor, este, Mutay, este, como coordinador de, de onatología, y a partir del 2016, que Ana pasa, este, se jubila, este, compartimos hasta este momento, este, 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 la coordinación, con la doctora Mouta. Después de estas palabras tan emotivas, este, y del recuerdo que hizo la doctora Mouta, de estos niños que han pasado por la unidad, sobre todo, este, de los prematuritos, que muchos sobrevivieron, pero otros no pudieron sobrevivir, también va para nosotros, nuestro recuerdo. Porque ellos, a pesar que no sobrevivieron, también nos dejaron grandes enseñanzas. Así que también nuestro recuerdo para aquellos, tantos prematuritos que no pudieron sobrevivir. Este, yo, eh, en el marco de que festejamos hoy, y que se da en la semana del Día Mundial del Prematuro, este, quisimos hacer un enfoque de qué nos había pasado a nosotros, durante estos 20 años, con nuestros prematuros. Este, hicimos un análisis estadístico, este, que voy a agradecer al doctor Fernando Silvera, que hoy nos acompaña, que ha ayudado mucho en la parte estadística. Y este, y ustedes saben, las enfermeras, que yo siempre estoy sacando números y ver. Y una de las cosas importantes, y uno de los objetivos que tenemos nosotros en nuestra unidad, como indicador también de calidad, es disminuir la mortalidad, sobre todo en los prematuros menores de 28 semanas. Este, acá, yo guardaba el afiche de hace, de los, cuando festejamos los primeros 20 años, nos parecía importante que cada, este, diseño que nosotros festejamos, se haga a través de una actividad científica. Este, cuando cumplimos los primeros 10 años, también hicimos una jornada científica, con una temática completamente distinta a la de hoy, que le dimos un enfoque más en lo que es la actualización, en el manejo del recién nacido prematuro. Realmente, cuando nosotros, eh, nos enfrentamos al nacimiento de estos niños prematuros, que son los menores de 37 semanas, pero sobre todo, los, los más pequeños, los prematuros extremos, aquellos que son menores de 28 semanas, y muchas veces, ellos pesan menos de 1000 gramos. La verdad, quién de nosotros, no se ha parado frente a este niño, y para nosotros es un gran desafío, seguir que este niño, que nació tan prematuramente, pueda tener un crecimiento y desarrollo igual, como que estuviera intraútero. Para todo el equipo de salud que atiende estos niños, se nos crea un gran desafío, y tratar de que este niño, salga de la unidad, con las menos complicaciones posibles. ¿Qué dice la OMS? La OMS dice, que hay 15 millones de recién nacidos pretérminos, que nacen en el mundo, antes de las 37 semanas. Pero lo más alarmante, es que un millón y medio de esos niños, mueren. De cada 10 nacimientos, nace un recién nacido prematuro. Si ustedes ven abajo, el loguito, que uno de los tantos loguitos, que tiene el Día Mundial del Prematuro, que muestra los mediecitas, de cada 10 nacimientos, uno es prematuro. ¿Qué pasa en el Uruguay? En el Uruguay nacen 47.000 niños cada año. De esos 47.000, 4.500 niños nacen prematuros. Eso representa el 9% de los niños prematuros, que nacen antes de las 37 semanas. Y de eso, un 1% del total de esos niños prematuros, tienen un peso inferior a 1.500 gramos. Y como dijo el Dr. Vidal, a la inauguración de estas jornadas, la primera causa de muerte, en el primer año de vida, es causada por las complicaciones de la prematurez. Pero si nosotros sabemos, que a menor edad gestacional, mayores pueden ser las complicaciones de estos prematuros, y sobre todo vinculadas al neurodesarrollo. Pero, esto no es tan negro, porque la sobrevida de estos niños, en estos últimos años, ha mejorado sustancialmente. Y esto, se debe a muchísimos factores. Que no los voy a nombrar, porque el Dr. Butay, se va a referir a ello, como ha mejorado la sobrevida, de estos recién nacidos prematuros. Entonces, nosotros, nos preguntamos, ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Y qué pasa en nuestra unidad de terapia intensiva? Nuestra unidad, es una unidad polivalente, que cuenta con, tenemos la suerte, y creo que debe ser de los pocos CTI del país, que cuenta con un staff médico, que el 80% de los médicos, tiene la doble especialidad. Son pediatras intensivistas, y son neonatólogos. Y para nosotros, eso es muy importante. Entonces, ¿Qué pasa en el sanatorio Mautones? Nosotros quisimos, este, hacer un análisis, como indicador de nosotros, de tratar de mejorar, la mortalidad, en los niños menores, de 28 semanas. Entonces, acá, es, en esta gráfica, lo que queremos mostrar, que los recién nacidos prematuros, con una edad gestacional, menor a 37 semanas, ingresados, desde el 2001 al 2020. Les cuento que tenemos que empezar en el 2001, no en el 2020, que realmente empezó el CTI, porque esos dos meses, se anotaban en un cuadernito, y el cuadernito, no lo encontramos. Este, son cosas que pasan. entonces, si nosotros vemos esta gráfica, vemos que la mediana de ingresos, es de aproximadamente 38 ingresos mensuales. Hubieron, algunos años, que hubieron mucho más, entre 43, o 46, y un mínimo de 18. Si nosotros vemos, el primer quinquenio, que va del 2001, al 2005, comparado con el último quinquenio, del 2015, al 2019, vemos que hay un aumento, este, un poco significativo, de los ingresos, de recién nacidos, este, prematuros. Y, este año, de lo que llevamos desde el 2020, ya llevamos, aproximadamente, 46 prematuros, que han nacido este año. En cuanto a los ingresos por año, y por grupo de edad gestacional, lo hemos dividido, en tres grupos. En los pretérminos, este, extremos, que son aquellos, menores de 28 semanas, que es, todo lo que ven de verde oscuro abajo, y si vemos, este gráfico, vemos que, más o menos, a lo largo de estos 20 años, se han mantenido, más o menos, igual. Lo que vemos, en verde, más, este, más clarito, es, los, eh, prematuros, este, severos, menores de 33 semanas, y lo que es, más clarito, que no se ve bien, acá en la diapositiva, ahora que yo lo estoy viendo, son los menores de 37 semanas. Pero esto, a lo largo, de estos 20 años, si nosotros vemos, esta gráfica, los ingresos, más o menos, se han mantenido, estables. Y ahora, sí, esto es lo que nosotros, queremos mejorar, y creemos, que hemos mejorado. Eh, eh, es la proporción, de nacimientos, y fallecimientos, separados, por edad, gestacional. Los ingresos, en total, del 2001, hasta, el 2019, tuvimos, un total, de 722, eh, ingresos, de prematuros, menores, de 37 semanas. Y lo que hemos, dividido, este, según la edad gestacional. de esos, 722, el, casi el 15%, fueron ingresos, de prematuros, menores, de 28 semanas. Los menores, de 33 semanas, eh, representan, en un rosadito, más oscuro, el 26,32%. Y el 58, con 73%, representan, a los menores, de 37 semanas, que es, lo rosado, más claro. ¿Y qué pasa, con los fallecimientos, de estos niños? De ese 15%, que nacen, que nos ingresan, de prematuros, menores, de 28%, el 72%, se mueren. Y a medida, que avanza, la edad gestacional, el índice de mortalidad, cada vez, es menor. Por lo tanto, la mortalidad, está, relacionada, fundamentalmente, con la edad gestacional, del niño. Y acá, que vemos, cómo nos ha ido, y este, realmente, cuando ponemos, esta diapositiva, nos llena, de mucho orgullo, la evolución, de la mortalidad, en los tres quinquenios, En el primer quinquenio, que nosotros, analizamos, del 2001, al 2005, y este último quinquenio, del 2020, al 2019, hay una disminución, muy significativa, de la mortalidad. Tenemos, casi, una disminución, del 10%. Pero, si analizamos, el quinquenio, del 2008, al 2012, con el último quinquenio, 2015, al 2016, tenemos, una disminución, de la mortalidad, de 1.9%, o sea, casi, de un 2%. Y la sobrevida, de estos niños, también, ha aumentado, sobre todo, en el último quinquenio. Esto, nos llena, no sé, de orgullo, pero de ganas, de seguir trabajando, para seguir, logrando, que esto, siga igual, pero lo más importante, si podemos, tratar, de seguir, disminuyendo. Y acá, este, hicimos, un análisis, este, dividido, por la edad, gestacional, de los fallecidos, y de los sobrevivientes. Y acá, es muy, claro, en este, diapositivo, de arriba, que son los pretérminos, menores, de 28 semanas, que, este, prácticamente, eh, en la incidencia, de todos estos años, este, los ingresos, menores de 28 años, se ha mantenido, pero también, la mortalidad, este, fue importante. Y a medida, que avanza la edad gestacional, sobreviven más, y fallecen menos. Pero si analizamos, por separado, los que son, en el cuadro, que está más a la derecha, las barritas en verde, de los recién nacidos prematuros, menores de 28 semanas, analizados por quinquenios, es muy notorio, ¿está?, que, hemos venido, descendiendo, la mortalidad, de los prematuros, menores de 28 semanas. Y sobre todo, a partir de los dos últimos quinquenios. Y sobre todo, del último quinquenio. Esto, es estimulante, para todo el equipo de salud, y, nosotros, como coordinadores, de la unidad de terapia intensiva, CEM Mautone, nos sentimos, muy orgullosos, de poder contar, con un equipo médico, como la doctora Mocta, que aparte de ser coordinadora, sigue haciendo guardia. Este, bueno, yo, que me tuve que poner también, porque sigo, haciendo guardias. Este, con el doctor Guillén, que acá lo ven arriba, como el equipo de UCIP, aparte de hacer guardia, lo alienta, cuando va a su maratón. Este, saludado por, creo que es Claudia Rodríguez, y el doctor, este, Luis, no se ve, pero que tiene, el busito, con el logo del Mautone, no sé dónde están. Y este, y acá, también, este, esta foto, es que tratamos de participar, cuando tenemos congresos, jornadas, que siempre nos acompañe, alguien, de la unidad, para que también estén, ayornados, en todo lo que sea, la terapia intensiva. al doctor, este, Jorge Pastorini, que también, este, hace muchísimos años, que nos acompaña, y además, él, este, es jefe de pediatría, del CTI, del hospital de Tacuarembó, este, a Fabio, que lo tenemos por ahí, este, que también, acá, tenemos a todos los hombres, de la unidad, todos juntos, con el coordinador, este, y Luisito, que quiero hacer una mención, Luisito, que está con, el doctor Luis Pereira, que está con este niño, este, en brazos, que es un niño, que le dio mucho trabajo, fue un recién nacido, que nació con una, una taquicardia, supraventricular, y hace unos pocos meses, este, se renovaron, todo el equipamiento, del CTI, y quien mejor, que recibir, el cardio defibrilador, que el doctor Luis Pereira, que lo tuvo que usar, en este niño, creo que estuvo, en las mejores manos, para recibirlo, este, acá tenemos, a la doctora, este, Mónica Dini, que ella es argentina, y se integró, a nuestro staff, hace aproximadamente, 5, 5 o 6 años, que está trabajando, con nosotros, María Parada, este, María Parada, la Reborges, que es, pediatra intensivista, y ahora, comenzó también, el posgrado, de neonatología, este, a la doctora, Vanessa Pereira, que es, pediatra, y ha finalizado, el posgrado, de terapia, intensiva, y, quiero hacer, un agradecimiento, muy especial, a la doctora, Alicia Jasso, y a la doctora, Verónica Echebarren, ya que ellas, este, formaron parte, del staff médico, hasta hace, muy pocos meses, la doctora Jasso, porque, nos abandonó, porque pasó a ser uso de, de su jubilación, y la doctora, Verónica Echebarren, porque, eh, nos abandonó, pero, porque la nombraron jefa, del CTI, del hospital evangélico. a ellas, muchas gracias, por todo su, profesionalismo, y por estar, tantos años, con nosotros, y no menos, es, agradecer, y felicitar, a todo, el equipo, de enfermería, que nos acompañan, a diario, y son ellas, las que están, 24 horas, al lado, de estos niños, prematuros. esta, es una foto, eh, en el cual, está todo el staff, de las licenciadas, en enfermería, y tenemos solo un licenciado, que es, este, Washington, que está rodeado, de todas estas, bellas mujeres, este, Patricia Minetti, Paula Cortés, Verónica de León, Ana María Montañez, Washington Ortega, Sonia Grasés, María José Corvo, Karina Pereira, y Karina Ituley. Ese es el staff, de licenciadas. Pero las titulares, este, que las tenemos acá, tenemos a, la licenciada, jefa, que es Sonia Grasés, de hace muy poquito, que la tenemos como jefa, de enfermería, a María José Corvo, a Karina Pereira, Karina Ituley, y Paula Cortés, a ellas, muchas gracias, por todo el apoyo, y por, estar siempre cerca de nosotros, y como nos ayudan, y nos rezongan a veces también. Y acá, este, el año pasado, que se, siempre festejamos, el día del prematuro, tratando de adornar, este, la unidad, este, son muy habilidosas, para hacer todas estas cosas, este, a Karina Ituley, que ya la nombré, a la auxiliar de enfermería, Jimena Cerecea, que yo le digo, que es la alegría de la casa, porque siempre está feliz y contenta, este, a la auxiliar de enfermera, Claudia Rodríguez, que está acá, no tengo para marcarlas, este, bueno, a la NAR jefa, Sonia Grasés, al auxiliar de servicio, Claudia Reyes, que ellas también participan mucho, y nos ayudan mucho, y al auxiliar de enfermería, Laura Valcárcel, a ellas también, todo nuestro agradecimiento. También, acá tenemos, que está presente, eh, la licenciada, María Rosa Sosa, que hasta hace poquitos meses, María Rosa, nos acompañaste, este, en la unidad, muchas gracias, por todo tu apoyo, a la auxiliar de enfermería, Carina Andrade, a la licenciada, bueno, Carina Pereira, a la licenciada, este, Carina Pereira, la auxiliar de enfermería, Carmen Tavares, a la auxiliar de servicio, Daniela Flaitas, y a la auxiliar de enfermería, Karen Correa, como también, a la auxiliar de enfermería, Verónica Osorio, a la auxiliar de servicio, Rosana Díaz, y a la auxiliar de enfermería, Estela Lucas, muchísimas gracias, también, por todo su apoyo. Y acá tenemos, que me faltó, porque algunas le tuvimos a sacar foto aparte, a la auxiliar de enfermería, Jimena Olmedo, y, este, Paula Reyes, también, muchas gracias, porque las otras, ya las habían, este, nombrado. A Margarita Fernández, también, y, este, y muchas veces, nos acompaña, la licenciada en enfermería, Nadia Amestoy, muchísimas gracias. Todo esto, ahora, la unidad de nosotros, en el día de hoy, está adornada así, para festejar, el día mundial del prematuro. Este, también agradecer, a Crisel Moreira, que ahora recién la veo en la foto, y, este, y a la auxiliar de servicio, que no la nombré hasta ahora, Paula Baladón, este, por todo su apoyo, y la unidad, está preciosa, y tenemos enfermeras, y NERS, habilidísimas, en hacer, este, todo esto. Bueno, acá, este, gracias a todos, porque ya las nombré, y a Mayra, Mustafa, que es otra auxiliar de servicio, que trabaja con nosotros. Eh, gracias a todo este equipo, nosotros hemos logrado, en el 2017, la primera certificación de calidad ISO 9000, este, y después, en los años sucesivos, 2018, y 2019, tuvimos la recertificación en calidad, del CTI pediátrico. Y le cuento, que hace poquito, el lunes pasado, el 16 de noviembre, tuvimos la nueva auditoría, y bueno, nos informaron, que UCIP, no tenía ninguna observación, que seguíamos manteniendo, el certificado, de calidad ISO 9000, este, y nos felicitaron, y, para el CTI de nosotros, no hubo ninguna observación, y eso, es un gran orgullo, para todo el equipo de UCIP. El camino, que hemos trazado, para conducir esta unidad, parece ser el adecuado, los indicadores, los INDE, la cifra, así lo avalan, de manera que nuestro objetivo, es continuar transitando, esta senda, en busca de la excelencia asistencial, y del trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo, nosotros no podemos lograr, todo esto que he presentado. Y muchas gracias, a todo el equipo, por cuidar de estos pequeños. Muchas gracias. Buenos días. Nos importa ahora referirnos, a la importancia, de la recepción, y asistencia inicial, del pretérmino extremo, que consideramos, que constituye, un tema apasionante, creemos, que la actualización, de estos temas, van a servir, de apoyo, para todas las unidades, del interior, de nuestro país. El área de recepción, de recién nacido, es la puerta de entrada, para los pacientes, de una unidad de neonatología. Por lo tanto, las acciones, allí a desarrollar, van a ser, toda la base posterior, y muchas veces, las conductas, que tomemos, en esta recepción, van a depender, en gran medida, la evolución posterior, en una unidad de terapia. Así plantea las cosas, el sector, de recepción, debe estar preparado, para asistir adecuadamente, y resolver cualquier emergencia, que pudiera seguir, de manera rápida, y eficaz. Algunas veces, nosotros, podemos prever, algunos problemas, que podemos aportar, la recesión, del pretérmino. Pero, tenemos que conocer, los antecedentes, el embarazo, y el parto, y si hemos participado, junto con el obstetra, en decidir, la conducta, ante la patología, que nos ocupa. Pero, es importante, recordar, que en algunos casos, en algunos casos, que no se esperan, complicaciones, la posibilidad, de que surja alguna, durante el trabajo de parto, es bastante importante. Algunos, algunos estudios dicen, que es cercana al 10%. Luego, el ingreso, a la unidad neonatal, comienza una etapa, tratamiento y control, que nos obliga, a todo el equipo asistencial. Nosotros, en estos últimos tiempos, logramos, algunos cambios, que, pienso, que permitieron, mejorar, la evolución, de nuestros pretérminos. Una de las cosas, importantes, que hay que recalcar, es que, logramos, una mayor comunicación, con los obstetras, que eso es fundamental, para organizar, y planificar, un nacimiento, del pretérmino, adecuadamente. Contamos, con una enfermería, idónea, capacitada, y muy comprometida, con la asistencia. Una de las cosas, importantes, que logramos, cambios, en la modalidad, ventilatoria, con el uso, de ventilación, invasiva, que eso, fue muy importante, el uso, del SIPA, y el alto flujo, nos dio, una capacidad, mayor, en el manejo, de la ventilación. Hicimos, cambios, en la nutrición, dando más importancia, cambios, en la nutrición, más importancia, a la alimentación, enteral, progresiva, con el uso, de leche materna, y además, con el uso, de alimentación, parenteral, racional, y breve. También, mejoramos, el uso, de antibióticos, ordenado, con poca duración. Creemos, que también, racializamos, las extracciones, con monitoreos, hematimétricos, con el uso, de nitropoyetina, con consiguiente, disminución, de las transfusiones. Logramos, también, hacer un chequeo, imagenológico, precoz, que es difícil, en las primeras 24 horas, que nos ayudaron, al diagnóstico, de patologías, coronatales, que antes, no podíamos hacer diagnóstico. Y, lo más importante, ahora, viene, la continuación, el profesor Fernando Silvera, profesor adjunto, responsable, del sector de recepción, y supervisor, de STI, de servicios, recién nacidos, del Hospital Pereira Rosel, con vasta experiencia de una edad, y su equipo, NERF, de España, Planato y del BAR, que nos van a actualizar, en el tema, que realmente, nos preocupa, en este momento. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.